Música La adicción es la adicción, eh Cuando la droga controla tu mente Para estas madres Música Yo lo que tenía ayer, pues ya se gastó Entonces ahorita yo voy al día Yo por ejemplo voy a la paletería Y me prestan las congeladas Ahí me la dieron a un precio Yo los doy a otro Música 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 Me acuerdo así el alcoholismo de mi papá Me acuerdo como golpeaba a mi mamá Yo veía como golpeaba a mi mamá Como la maltrataba, no? Música Recuerdo, sentí un dolor en mi parte de atrás O sea, yo sentí un dolor, me desmayé O sea, yo recuerdo un dolor Pero, o sea, realmente ya no recuerdo más Y lo único que recuerdo es que El otro día desperté Y tenía mi calzón ensangrentado Música Pasó el tiempo, yo a los 12 años Comencé a drogarme, tenía que estaba solo A los 12, empecé a dar mi primer toque de marihuana 12, 13 años Ya cuando comencé a A meterme más droga y todo eso Lógicamente me desbalagueé Yo, este, ya me corrieron de una secundaria Me mandaron a otra Ya eran peleas en la calle Ya me empecé a convertir en el líder de la banda Música 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 Yo estaba tres meses Y nada más para eso robaba Nada más para eso robaba Música 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 94 años Dos años, tres meses por el robo Y un año, nueve meses por un arma que tenía rezagada Salí hasta el 2003 Yo salí a la calle Empecé a trabajar en restaurantes de California Y empecé bien firme Pa, pa, pa No me drogué, no me alcoolicé Yo cuándo me volví a drogar Y terminé aquí en el Baldeo Y luego terminé aquí en Las Vegas Terminé vendiendo vicio Me agarre el lao A dos metros ¿Qué onda? ¿Qué onda? Empecé a llegar a la tierra, Karen Y ya guagua, dice ¿Qué onda, güey? Chazas Pa, 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 pa Música 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 Música